Están buenísimas las ramas. En la Gets. Hola. En la estación. Cineco. ¿Queda el borbino? Ah, mi salida también. ¿Cuántos quedan, Cineco? Arriba y seis más. Ah, listo. ¿Los cuatro son cinco? ¿Permiso? Sí. ¿Cinco? No sé que querías poner seis, güey. Ocho. Nada, el mate va a tener que bajar la luz. No, no. ¿Vos sos lo que te matas? Te matas. Veinticinco. 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 Todo mal como... Nelton el bajo está muy fuerte. El bajo está muy fuerte arriba. El bajo está muy fuerte arriba. El bajo está muy fuerte arriba. Ahí va. Eh. Venga. ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? No, 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 no. Pará con esto que se van a leer más que con eso, boludo. ¿Quién cumpleaños hoy? Pará. ¿Quién cumpleaños hoy? Llamá el otro, boludo. La nada, nada, nada. Alguien sabe. Alguien sabe. Hoy qué es? Que día esimo. Alguien sabe, alguien sabe. Veintiuno. Sergio, boludo. Ah, ahí sí sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. No hable más. ucha... ¡Vamos! Después va a ir a ver que va a bajar un poco más, a una luz por lo menos, que haga una sola, ¿no? Le va a pasar algo a Johnny, ¿eh? ¡No seas mal!